El recién ascendido a coronel Elidio Espinosa se mostró sorprendido con la disposición de sus superiores, pues en los próximos días asumirá el cargo de jefe de la División de Investigación de Criminalística de la Libertad. Aunque aún no se instala por completo en el Complejo Policial de San Andrés, confirmó que ya hay cambios al interior, pues han sido relevados 15 efectivos policiales. En su lugar llegaron 15 miembros del Escuadrón de Emergencia Este. Espinosa Quispa aseguró que impondrá su sello a cargo de la Divincri. Sobre la denuncia que pese en su contra, prefirió no hablar, pero aclaró que todo está en la vía judicial. No quiso referirse a su antecesor por respeto al coronel Aguilar Amaro, pero confirmó que el mayor William Centurión asumió el cargo de jefe de la Unidad de Emergencia Este. De otro lado, manifestó que una de las carencias que presenta la División de Investigación de Criminalística de la Libertad es la falta de unidades móviles. Gracias. 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 Gracias.